La Coordinación Municipal de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo a cargo de Carlos Ruiz mantiene la ejecución de trabajos de reforestación en el área natural protegida para su recuperación y conservación, por lo que recientemente en coordinación con la iniciativa privada fueron plantados 100 árboles. El responsable Carlos Ruiz Botello explicó que a las labores de sembrado se sumaron trabajadores de la empresa Pesgato, participando aproximadamente 60 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos, plantando un total de 100 ejemplares de mezquite. Tenemos una reserva que hoy tenía señalado, es ecológica de carácter estatal, en la cual la administración de un tal es asedida a lo que es el Ayuntamiento de los Cabos a través de un convenio de participación entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento. Tenemos una realidad que tenemos, que ahorita tenemos muchas situaciones o muchos escenarios que tenemos, que todas las reservas acá en el nacional y mundial se llevan a una batalla, sobre todo cuando hay una organización tan inmediata de las reservas. Parte de esta situación que tenemos, estamos hablando acerca de, tenemos un proyecto de la derrama de aguas negras, de aguas tratadas, de reservas, tenemos que las mismas horas, tenemos la falta de adolescencia de las personas, cuando pueda ser uso de una reserva natural. Nosotros tenemos ahí, por nuestra parte, hacemos a través del Ayuntamiento de los Cabos, tenemos las gestiones para poder interactuar a través de nuestro portaparques y de un servidor como coordinador, para hacer el vínculo entre el consejo asesor, que es un organismo que fue creado a través de esta sesión de la administración, en la cual participan tanto el sector privado, también el sector público y también el sector académico, nosotros estamos ahí trabajando diariamente con ellos para tratar de restaurar la reserva. Al término de estas labores de reforestación, el coordinador municipal de la Reserva Ecológica Estatal, Pero de San José del Cabo, Carlos Ruiz Botello, en nombre del director general de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Verdugo, agradeció a la empresa por ser agentes de cambio al sumarse a las estrategias de cuidado y protección del área natural protegida. Resaltó también la importancia del área natural protegida para el ecosistema, mostrando su gran variedad de especies de flora endémica, así como la fauna que vive en el humedal, la cual tiene una función específica para la conservación del estero.